Que como es el primer evento de salud que hago este mes de octubre, me puse mi moñito color rosa, no vayan a pensar otra cosa, es porque el color rosa es un distintivo que se usa en el mes de octubre para que sumemos esfuerzos todos, no solo las mujeres, todos, para luchar contra el cambio de salud. Cáncer de mama en las mujeres.